Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con la serie Distros Ligera y vamos a hacer un análisis de MX Linux, que como dice, es un esfuerzo operativo entre AntiX Distro, a la cual le hicimos un análisis aquí en el canal, y MX Linux, o sea, la comunidad de MX Linux, que MX Linux ofrece escritorios elegantes con una alta estabilidad y un rendimiento sólido. Acá tenemos algunos videos en inglés, por si los quiere consultar, y acá tenemos las ediciones en los escritorios XFC, KDE y Flukebox. En el día de hoy vamos a seleccionar la edición que usa Flukebox, por ser un administrador de ventana que consume pocos recursos. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog librebike.net, y el enlace a la lista de reproducción o a la serie Distros Ligeras. Pues nos vamos a la sección de descarga, y nosotros vamos a buscar Flukebox, que viene para dos arquitecturas, 64 VIX y 32 VIX. Nosotros vamos a seleccionar la de 32 VIX, pero hay algo que se debe tener en cuenta, y que el kernel que usa esta versión de 32 VIX, es, tiene el Physical Address Extensions, lo que se conoce como Pi, que permite instalarlo en computadora que tenga más de 3 GB de RAM. En el día de hoy nosotros vamos a seleccionar solo 512 MB de RAM en una máquina virtual, pero no tenemos otra versión de 32 VIX, por lo tanto vamos a usar esta que dice Pi. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo vamos a ver ahora, porque cuando vamos a seleccionar la máquina virtual, la máquina virtual no se puede crear con 32 VIX, por lo menos en VirtualBox, no se puede crear de 32 VIX en VirtualBox, hay que crearla de 64 VIX, ya lo vamos a ver. Así que yo me he descargado este ISO, y me he creado esta máquina virtual MXLinux, MXLinux está basado en Debian, específicamente está basado en Debian 12, esta versión que vamos a instalar, y aquí como pueden ver selecciono 64 VIX. Le voy a dar solo 512 MB de RAM, y aquí en el disco duro virtualizado, voy a crear un disco duro de 250 MB. Ahora sí estamos listos para iniciar esta máquina virtual, la motherboard es BIOS, partimos de la idea de que queremos instalar MXLinux en una computadora antigua, por lo tanto es BIOS. ¿Qué voy a seleccionar aquí? Voy a seleccionar, pues voy a seleccionar MX, este ISO que está acá, que tiene, como pueden ver, tiene 1.62 GB. Voy a decirle iniciar, y voy a esperar a que inicie esta imagen viva, una imagen que me permite, pues probar MXLinux sin necesidad de instalarlo en la computadora. Entonces vamos a esperar que inicie, sí demora un poquito en iniciar, y esto es una de las cosas que he notado en esta distro, que es una distro muy ligera, no tan ligera como la distro que creamos ayer, pero en el día de ayer lo que hicimos fue llevar el sistema operativo GNU Linux al extremo, en este caso usando Alpine Linux como base, y solo con 256 MB de RAM, pues logramos crear una distro usable, o mejor dicho, un escritorio usable. Vamos a esperar a que inicie, porque sí demora un poquitico, ya inició, como pueden ver, demora un poquitico en iniciarse. Acá una pantalla, ok, voy a cerrar acá, acá se está ocupando el 43% de la memoria, y prácticamente el 7% del CPU, 5% del CPU. Como pueden ver, la resolución de la pantalla es pequeña, ahora para realizar el proceso de instalación, vamos a usar la herramienta ARAM R, una herramienta que te permite cambiar la resolución. Nosotros vamos a usar esta resolución, acá, que me va a permitir instalar MX Linux. Vamos a lanzar el instalador automáticamente, luego vamos a ver, cuando hayamos instalado, vamos a ver, pues el consumo de recursos, un poquitico con más detalles. Bien, acá tenemos este instalador, instalador simple, instalador sencillo, que ya lo vimos en la distro Dan Small Linux, también lo vimos en Antix, distros que ya le hicimos análisis aquí en el canal. Yo creo que este instalador vale la pena, revisarlo, analizarlo, y buscar su código fuente, porque es muy, muy, muy básico, pero muy ligero además. Y voy a hacer un comentario, voy a detenerme unos segundos para hacer un comentario. Yo creo que las distros, enfocadas a servidores como Rocky, como Alma Linus, incluso como Fedora, deben plantearse usar un instalador ligero, no un instalador como Anaconda, que necesita como mínimo un gigabyte de RAM. Entonces yo creo que eso sería importante, y sería muy bueno para la comunidad, que distros como Fedora, por ejemplo, usen un instalador de muy poco, muy poco consumo de memoria. Bueno, vamos a realizar el proceso de instalación. Acá es muy simple, pero me encanta este instalador, por su simplicidad. Acá podemos cambiar el teclado. Vamos a esperar a que se inicie. Bueno, acá podemos agregar una nueva variante, que vamos a seleccionar inglés. Me parece que esta variante viene bien, porque me permite acentuar las palabras. Ahora le doy próximo. Aquí tengo el disco duro, y si se dan cuenta, yo puedo, de una manera muy fácil, seleccionar acá, los tamaños determinados, para la partición ROOP, y para la partición HON, aquí lo tengo en porciento, me gusta esta parte. Como pueden ver, yo puedo asignar aquí, y funciona muy bien. No obstante, vamos a crear un esquema de particionado personalizado. ¿Por qué vamos a crear un esquema de particionado personalizado? Porque de esta manera, yo puedo seleccionar el tipo de sistema de fichero. También se conoce como sistema de archivo. Lo primero que debo hacer, es crear una tabla de particiones, y aquí decir que es 2. No puedo decir que es GPT. Bueno, sí lo puedo decir. Realmente es posible, que si mi motherboard, el firmware de la motherboard, es BIOS, pues yo puedo usar GPT. Pero no tendría ninguna ventaja, como tal, y menos en una computadora antigua. Así que selecciono BIOS, y voy a crear mi primera partición, que voy a decir que es de tipo, la voy a montar en esta, en boot, o sea, en este camino del sistema de archivo. Lo voy a montar en boot, le voy a decir que es bootable, como tal, y voy a decir que es extend 4. Como pueden ver, aquí puedo seleccionar extend 4, o FAC32, estos sistemas de archivo. Aquí puedo seleccionar extend 4. Me gusta extend 4. ¿Cuánto le voy a dar? Bueno, le voy a dar unos 256 MB de RAM, que es suficiente. De RAM no, de tamaño a esa partición. Voy a crear mi próxima partición, y la voy a montar ¿dónde? La voy a montar en root. Voy a decir que es extend 4, pero aquí, como pueden ver, puedo seleccionar más, a diferencia de aquí, puedo seleccionar otros sistemas de archivo. Yo les recomiendo usar XFS o extend 4. XFS tiene una característica muy, digamos, muy especial, que es que te permite hacer redimensionados de las particiones, incluso en caliente. Por supuesto, de un tamaño menor a un tamaño mayor. VTR File System, es un nuevo sistema de fichero, que tiene algunas ventajas, pero digamos que no es tan estable, no es tan eficiente, como extend 4, XFS. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar unos 10, 10 GB a root, y por lo tanto, voy a asignarle esta, esta cantidad. Ok, 10 GB, les asigno 10 GB. Perfecto. Acá tengo la opción de encriptar, estas, de encriptar, estas particiones. Yo no voy a encriptar las particiones, y acá sí le voy a dar todo el tamaño, que queda disponible, para montarlo, ¿dónde? Montarlo en, con igual, puedo decir extend 4, XFS. Voy a, al próximo paso, claro, esta no es aquí. Ok, perfecto, corregimos esto. Ya acá tenemos un resumen, del esquema de particionado, y voy a comenzar, como tal, con el proceso de instalación. Interesante, este instalador, que me da la posibilidad, de crear un fichero SWAT, en, en un, un fichero SWAT, realmente, es eso, es crear un fichero SWAT, hemos hablado de esto, en otra, en otra, en otras ocasiones, así que, habilito lo que es el soporte, para, hibernar, y le doy siguiente. me encanta, este instalador, me encanta, este instalador, un instalador, un instalador simple, sencillo, pero, muy claro, le doy siguiente, parece que, bueno, hay que esperar, a que pase, al próximo paso, porque está haciendo, está copiando, como tal, los ficheros, así que, vamos a esperar acá, ya le he dado, próximo, le he dado, tres veces, esto, puede ser, que se demore, un poquito, por la RAM, que son, 512, megabytes, de RAM, nada más, y a lo mejor, esto, pues, se demora, un poquitito, vamos a esperar acá, si, se está demorando, incluso, va por el 17%, no pasa, al próximo, al próximo paso, entonces, hay que esperar, a ver, que salga de acá, yo creo, que, en esto, de los, instaladores, al PyLinux, es muy, muy, eficiente, por eso, me gusta, esta distro, también, ARS, porque, ARS, prácticamente, se puede instalar, todo, desde un, un interfaz, un modo texto, que consume, muy pocos recursos, bueno, vamos a esperar acá, acá, 22%, vamos a esperar, hay que esperar, voy a detener el video, cuando haya completado, el proceso, pues, lo reinicio, bueno, me, me salió, este mensaje, acá, parece, que requiere, alguna acción, entonces, vamos, primero, quiero mostrarle, esta parte de aquí, donde usted puede ver, el log, del, todo lo que es, el proceso de instalación, si, lo pueden ver, ahí, ok, llegó hasta acá, entonces, bueno, le damos siguiente, acá, y ahora sí, qué es, lo que tenemos que hacer, crear, el nombre de la computadora, puede ser, este mismo, el nombre, del dominio, al que se va a unir, lo puede dejar, también, en blanco, y se va a unir, a un grupo, o no, próximo, acá, el, lo que es, las configuraciones, de idioma, en el cual, se va a instalar, el sistema operativo, región, doy próximo, aquí, usuario, la contraseña, por defecto, contraseña, de administrador, si quiero hacer, autologing, ahora, le doy próximo, y, prácticamente, el proceso, ok, acá, nos está diciendo, que, ya, está, terminando el proceso, que está al 95%, en este caso, instalando, el book loader, vamos a esperar, a que termine, vamos a esperar, sí, vamos a esperar, vamos a detener, el video, y, lo reiniciamos, cuando haya, terminado, ya terminó, así que, ahora, pues, le podemos decirle, terminar acá, para que se reinicie, y, bueno, ya debe reiniciar, por la instalación, vamos a ver, si reinicia, si no, pues nosotros, reiniciamos, pues si, está reiniciando, vamos a esperar, ok, doy enter, es, un error, del keyboard, error fatal, vamos a ver, que, puede ser esto, vamos a apagar, vamos a decir, no creo, que sea un problema, deshabilitar acá, por si acaso, una máquina virtual, que solo tiene, un micro, virtualizado, pasar para hard disk, aunque aquí, no tenemos nada, como dispositivo óptico, o CD, ok, vamos a darle ok, y vamos a iniciar, a ver qué pasa, yo creo que si, va a iniciar bien, por la, ok, eso pasa, me está pasando a veces, con virtual box, y más que, acabé de actualizar virtual box, por lo general, cuando uno actualiza virtual box, lo más recomendable, es reiniciar, para que se cargue, y se refresque, el módulo, módulo, de virtual box, acá está iniciándolo, por la instalación, vamos a esperar, que si demora, si demora un poquitico, en iniciar, pues acá tenemos, la IDM, display manager, ligero, muy ligero, pero, elegante, se ve bien, la contraseña, e iniciamos, como pueden ver, la resolución, es muy, pero muy, pequeña, es una resolución, pequeñísima, eso lo podemos arreglar, ahora, antes de continuar, incluso si le doy aquí, agrandar, no se ajusta, por lo tanto, vamos a, antes de pasar al análisis, vamos, a solucionar el tema, de la resolución, de pantalla, y vamos a crear, un ficherito, en, x11, aquí, en esta dirección, que está acá, vamos a ver, los ficheros, que tengo acá, pues, nosotros vamos a crear, uno, que se, que se llame, 50, display, .conf, ok, puede ser, monitor, el nombre, tdc, que voy a usar, cuando fui con, alta, me fui, y me minimiza, esta ventana, entonces, pues, vamos, a usar, el editor nano, y acá, que vamos a crear, vamos a crear, una sección, en, x, or, servidor gráfico, pero, debemos, vamos a crear, una sección, con, un section, monitor, así, vamos a crearla así, vamos a poner, en, section, y aquí, debemos, agregar, el, identifier, y aquí, que necesitamos, identifier, ahorita, vamos a llenar, este, esta parte, y, option, acá, option, preferred, preferred, mode, preferred, mode, en español, lo dejamos vacío, por el momento, ¿por qué dejamos vacío? Porque necesitamos, identificar, estas, estos dos valores, ¿qué herramienta vamos a usar? Ahora lo vamos a ver, ok, para ello, vamos a usar, la herramienta, x, ran r, menos q, y aquí, vamos a poner, g, menos n5, ok, aquí, virtual 1, que es el dispositivo, que está, conectado, ok, virtual 1, vamos a ver acá, y bueno, aquí sí, vamos a ver, todas las resoluciones disponibles, acá tenemos, 1920 x 1080, ok, entonces, podemos, coger esta aquí, y pegarla aquí, entonces, ya con esto, se debe resolver, el tema, de la resolución de pantalla, vamos a ver si, yo creo que, no podemos hacer, un system control, reload, x, or, no lo tenemos, o x, o x, no lo tenemos, el servicio, entonces, yo creo que, lo mejor, ah, bueno, parece que, no ha bootiado, con system d, como, sistema de inicialización, otra, así que, pues, vamos a ver, si con service, x, or, start, pues no, el servicio, no está disponible, ok, lo mejor, en estos casos, es reiniciar, ok, para que, se refresque, el cambio, vamos, o hacer un logado, yo creo que pudiera ser también, ok, pero me parece que, pues sí, hacer un logado, basta, como pueden ver, ya está, a pantalla completa, ok, está a pantalla completa, ahora sí, un, dos, tres, bueno, pero no, el teclado, ahora no funciona, esto es un, ahora sí, un, dos, tres, vamos a esperar a que inicie, y acá tenemos, nuestra instalación, de MX Linux, que usa, Plugbox, como administrador de ventana, usa, TIN2, TIN2, N, NTSI, TIN2, como panel, para configurar el panel, y tiene esta apariencia, clásica, o sea, con un menú, atajos, y barra de tareas, con área de notificación, y configuraciones, me gusta este tema, y han configurado, a, a este administrador de ventana, Plugbox, de una manera elegante, de una manera, bien, bien bonita, vamos, aquí tenemos, está consumiendo, el 40% de la memoria, y el 1, del 1 al 3% de CPU, fondo de pantalla, también está muy bonito, y quiero, lanzar la terminal, que está basada, que es, ROXTERM, una terminal, súper ligera, pero que también tenemos, la posibilidad, de usar, eh, XFSE, terminal, la terminal de, XFSE, acá, que es lo que quiero hacer, bueno, esto está basado, en Debian, por lo tanto, yo puedo usar, eh, apt, vamos a ver, si puedo usar, apt, CELS, VTOP, herramienta, para monitorear, el sistema, pues, no, parece que no, la tenemos acá, no tenemos esa herramienta, por supuesto, habría que, instalarla, pero, no obstante, podemos usar, VTOP, bien, en caso de que, queremos ver, quién está consumiendo, mayor cantidad, de memoria, o, los procesos, que consumen, mayor cantidad, de recursos, acá, tenemos a, conky, también, que esto, yo creo que es conky, y podemos configurarlo, para que nos dé, primero, los primeros procesos, en fin, o, también, podemos usar, acá, el administrador, de paquetes, que es un administrador, de paquetes, gráfico, muy simple, pero, me parece, que está, cumple su función, acá, pueden ver, la contraseña, para habilitar, los repositorios, acá, los repositorios, de prueba, el vapor, de Debian, y, acá, tenemos, las aplicaciones populares, bien, puedo buscar, por VTOP, y no, 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 no hay ninguna, ya nos está notificando, de que tenemos, 69, actualizaciones, disponibles, y que, podemos, aplicarlas, bien, nosotros, no vamos, a ejecutar, la, esa, actualización, es muy raro, que Debian, no me incluya, VTOP, quizás, falta, un, apt, vamos a buscar, no se incluya, esta herramienta, ahora, sí, lo que pasaba, era que, había que refrescar, los repositorios, cuando, lancé, esa herramienta, se refrescaron, los repositorios, también, lo pude, lo, lo pude, haber hecho, con, apt, eh, tu, apt update, de esta manera, también se refrescan, los, en el repositorio, ahora, sí, vamos a instalar, esta herramienta, y vamos, vamos a ver, si está, por la herramienta gráfica, vamos a ver, si está acá, no veo, no, no, por lo menos, aquí, no la, no la veo, eh, probablemente, esté, lo que estamos buscando, a ver, no, pues, no veo, no está acá, déjame ver, a ver, pues no, no está, parece que, ah, lo que pasa, es que hay que buscarlo, dentro, de los repositorios, habilitados, entonces, vamos, a instalar, así que le doy, install, y, por supuesto, me pide la contraseña, de root, le digo, le doy la contraseña, y vamos a esperar, ok, puedo mostrar los detalles, más, qué buena la herramienta, esta, para instalar, es muy básica, muy elemental, pero, eh, hace, lo que tiene que hacer, y me parece, muy, muy, eh, útil, para computadoras, de bajos recursos, bien, ok, y entonces, por lo que entiendo, y por lo que hizo, eh, pues, eh, probablemente, se, 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 se agregó al menú, aunque no veo, acá, a ver, tengo, weather, windows, option, la aplicación, setting manager, setting manager, acá, display, podía cambiar, la resolución, de la pantalla, también, podía cambiarla, pero, qué pasa, que cuando uso, esta herramienta, y después reiniciaba, o reinicio, se pierde la configuración, por eso hice el cambio directo, bien, aunque usted puede probar luego, puede probar luego, bien, acá tenemos, está buscando, y todo es, ya, perfecto, aquí puede monitorear, pero, esto es conky, aquí, puede tener una idea, está bueno, está bueno, acá, tiene el, el consumo, de la computadora, como tal, el consumo de recursos, pero, vamos a lanzar la herramienta, también, que yo, acabo de instalarlo, Vitor, ok, acá tenemos información, también detallada, del consumo de memoria, se está consumiendo, cuánto, 145, por acá tenemos, cuánta, acá nos los da en por ciento, acá nos los da en por ciento, aquí, lo, en lugar de, bueno, esto es de la, tarjeta de red, en realidad, CPU, esta debe ser la memoria, no, esta es el CPU, este que está aquí, aquí están los procesos, aquí está el acceso a disco, acceso a disco, esta parte que está aquí, CPU, 4%, procesos, que están acá, acceso a disco, que está acá, esto es, eh, la red, y aquí, debe ser la parte de la memoria, debe referirse a la memoria, esta debe ser la red, o sea, a ver, vamos a ver, CPU, procesos, disco, eh, tarjeta de red, y esta debe ser la memoria, aunque no tiene nada acá, bien, dice que, 374, 373 megas libres, de 491, por lo tanto, si, 70, 20 y pico, está aproximado acá, o sea, acá dice que, 490, 547 megabytes, claro, esto, hay que notar que, aquí, nos los da, note la i en el medio, a diferencia de aquí, entonces, puede ser que estén, en, magnitudes diferentes, pero bueno, de aquí podemos tener, una idea, de cuál es el consumo de recursos, de, eh, MX, Linux, Plugbox, bueno, vamos a ver las aplicaciones, que se incluyen, acá, en MX, Linux, vamos a ver, a pesar de que, puedes verla, categorizada acá, parece que tiene un error, porque siempre, te la manda para acá, para todas las aplicaciones, bien, así que vamos aquí, y vamos a ver aquí, un administrador de archivo, para administrar, compactado, descompactado, ok, vamos a ver, vamos a ver, un poquito, me molesta un poquito, el menú este, no me adapto, no me adapto, al menú, ok, estoy, vamos, vamos a ver, ok, aquí, tenemos, tenemos, esta, MX, Packcast Installer, que ya lo vimos, acá, tenemos, todas estas aplicaciones, relacionadas, con MX, 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 seguimos, visor de imágenes, una cosa, es que, incluye, aplicaciones, Qt, me hubiera gustado, que la selección, de las aplicaciones, solo fueran, GTK, pero bueno, tampoco es, está mal, no, vamos a ver acá, me voy del menú, en cuanto salgo, ok, aquí se ve, cambia un poquito, como pueden ver, la tipografía, esta tipografía, que está aquí, con respecto a esta, esta se ve más fina, no, cambia un poquitico, pero, nada mal, bien, vamos a ver, pues, seguimos por acá, Alza Mixer, ya vimos esta aplicación, los background, la configuración de bass, acá tenemos, otras herramientas, acá tenemos a Conky, reproductor de música, muy ligero, este que está aquí, bien, este que está aquí, un reproductor de música, ligero, seguimos por acá, me voy, cada vez que, lancé una aplicación, tengo que, empezar, a ver, el menú completo, acá, File Manager, que es Tuner, me hubiera que, gustado, que incluyera, PC Man, File Manager, mucho más ligero, que Tuner, editor, detecto, featherpack, que es un editor, que usa la librería, Qt, Firefox, navegador, Firefox, acá, configuración del muro cortafuego, calculator, calculator, para, es una calculadora, Gini, editor, detecto, también acá, se ve bien, acá, podemos seguir viendo, la, el consumo, de recursos, ok, el consumo, de recursos, vamos a ver, ok, si, ok, tengo que, un poquito más, un poquito más, ok, ahí está bien, consumo de recursos, sigue, bastante bien, por acá, vamos a seguir, bien, esta nos quedamos en Gini, Gini, por acá tenemos las opciones, en fin, no incluye tantas aplicaciones, tenemos a Midnight, Midnight Commander, un, un, navegador de archivo, navegador de archivo, eh, un tweet, lo que se llama, Twin File Manager, acá lo tienen, eh, Gini, ya lo vimos, seguimos, acá, seguimos por acá, el menú, este me, si, no me gusta mucho, no que, un poco que uno se pierde, Monitor Settings, ah, desde aquí también puedo cambiar la resolución de pantalla, mira que bien, perfecto, puede cambiar la resolución de pantalla desde ahí, la ventaja, es que cuando yo lo cambio allá, en el servidor XOR, también se actualiza con esa resolución, el Display Manager, que es la IDM, eh, quería buscar, bueno, acá, Tuner, vamos a buscar por aquí, Tuner, ok, acá tenemos Tuner, que luce bien, un administrador de fichero, bonito, que forma parte de XFC, es una instalación mínima, me encanta, el panel este, pues, inferior, está muy bien, se ve muy bien, muy bonito, Steam 2, pero, si, eh, se ve muy bien, a pesar de que Fluxbox, tiene su propio panel, no, pero, eh, pues, los desarrolladores de MX, Linux, decidieron, usar Team 2, pues, esta es una distro, que está enfocada a computadoras de bajos recursos, una distro, que ya viene, eh, con algunas aplicaciones, pre-instalada, y de esta manera, le evita trabajo, así que, si tiene una computadora antigua, le puede dar uso, no la deseche, utilícela, e instálele, eh, MX Linux, y de esa manera, va a tener un ambiente, elegante, bonito, ligero, y estable, recuerden que MX Linux, está basado en Debian, una distro, que es una roca de, estable, y muy, muy, sólida, así que, nos vemos en un próximo video, para seguir hablando, sobre, tecnologías libres.